La semana anterior en el Instituto Nacional de Aprendizaje realizaron un conversatorio en oposición a la ley 19.822, una ley que busca la creación de una agencia que tomaría cerca del 15% del presupuesto anual del INAH para su financiamiento. A pesar de que el gobierno retiró de agenda este proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Economía, este martes los funcionarios y estudiantes decidieron lanzarse a las calles una vez más. En esta ocasión tomaron la ruta interamericana Sur y bloquearon el paso hacia Palmares. Sí, claro, hoy realmente estamos luchando por nuestros derechos, luchando para que una institución tan grande como ha sido el INAH para el país se mantenga con el presupuesto que debe mantenerse. Si hay cosas que arreglar, pues hay que arreglarlas al interno, mejorar, pero no seguir en lo que quieren hacer las personas, diputados y algunas cámaras creando la agencia que lo que busca es quitarle un 15% mínimo al INAH para hacer lo que nosotros hacemos y sin dar cuentas absolutamente a nadie. Por eso estamos hoy aquí y vamos a estar mañana también. A pesar de que se había anunciado este martes como un simple paro de labores, los funcionarios decidieron bloquear la interamericana. afirman que solo así los escucharían los gobernantes. Bueno, se sabe que en este país, lamentablemente, el pueblo, la única forma de que los escuchen, los gobiernos, es de esa forma. Lamentablemente, uno quisiera no hacerlo, pero llegar a esos extremos de cerrar carreteras, aunque sea momentáneamente, para que nos escuchen, para que vean que estamos en contra de algo que no va a ayudar, algo que no va a ayudar al país, que no va a ayudar a las familias, que no va a ayudar a los jóvenes de este país, algo que va a ayudar nada más a unos cuantos. Entonces, por eso tomamos la decisión de esa manifestación momentánea. Un detalle que llamó la atención fue ver cómo varios conductores con sus pitos mostraban su apoyo a los huelguistas. Definitivamente, mire, son 50 y resto de años del INAH y no hay una sola familia que pueda decir en este país que no se ha visto beneficiada con una capacitación del INAH, con becas, con cursos gratuitos y de alta calidad. Claro que Costa Rica va a estar con el INAH al 100%. ¿Para el día de mañana una manifestación, una marcha de la misma magnitud? ¿Esperan incluso más gente? No, mañana vamos a salir de aquí, del INAH, hacia el parque, a unirnos con los otros sindicatos de educación y los otros que van a estar también en el centro. Para este miércoles habrá una marcha a las 9 de la mañana desde el INAH, en Villa Ligia, hasta el Parque de San Isidro del General, donde se esperan reunir con los demás manifestantes de los sindicatos de educación. Bueno, primero a pedirle el apoyo a todo aquel egresado de la institución, a toda aquella familia que quiera acompañarnos. A partir de las 9 vamos a salir de aquí del INAH hacia el centro, una marcha igual, pacífica. Entonces pedirle a aquellos costarricenses que viven en Pérez Celedón y que viven fuera de Pérez Celedón, que se sumen mañana con sus familias, con pancartas, de aquí al parque. ¿Van a cerrar la ruta también interamericana? ¿Van a transitar solo un carril? ¿Cómo va a estar? Bueno, vamos a cerrar una ruta porque vamos a ir caminando. Lo que no sabemos es si vamos a cerrar las dos por el peligro que se corre. Casi que vamos a cerrar un carril, el de ida por lo menos, para ir seguros. La manifestación estuvo controlada por miembros de Fuerza Pública y también se reguló el paso por parte de la Policía de Tránsito. ¡Gracias!